Hola, bienvenido al Camino Encantado. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like y recuerda de comentar. Y este especial del día de hoy es relacionado al amor y tenemos aquí dos preguntas. La primera pregunta es, ¿si tiene futuro mi relación actual? Y la segunda pregunta es, ¿si ya conozco o está entre las personas que están a mi alrededor, entre mis amigos, el amor de mi vida? Vamos a tratar de responder estas dos preguntas para cualquier grupo. Así que vamos a empezar con el grupo número uno y luego continuamos con el número dos. Respira profundo, ya sabes el ejercicio. Al sonido de esta campana, respiración profunda. Y ahora escoge el número uno con este cristal rojo o el número dos con este cristal azul verdoso. Y bueno, si escogiste el número uno, el rojo, vamos a comenzar de una vez con la lectura de este grupo de cartas. La primera carta que vamos a levantar aquí es esta grande que está al fondo. ¡Wow! La familia y la tribu. Vamos a despejar el segundo grupo de cartas. Te sale aquí un emperador. Te sale aquí la carta de la fuerza. Y te sale los sacrificios del colgado. Y por último aquí una carta sorpresa. Entonces, vamos a tratar de contestar la primera pregunta. Y esta persona con la cual tengo una relación es la persona con la que voy a terminar el resto de mi vida. Esa es la persona que requiero a mi lado. Bueno, te cuento que a través de la primera carta que dice familia y tribu. Esa persona que está contigo en este momento. Es una persona que tienen aparentemente van por un buen camino juntos. Tienen bastante conexión. Tienen intereses en común. Hay muchas cosas positivas. Sin embargo, quizás eso ha venido a ser como una monotonía en lo que es la relación. Y porque, no sé, están buscando como cosas distintas, como cosas diferentes. Ambas partes en esa pareja. Y resulta que eso quizás les dé un poco de frustración, inestabilidad y deseos como que un poquito de aburrimiento actualmente. Aquí habla de que se hacen sacrificios mutuos para permanecer en la relación. Es decir, que hay fuerza interna entre ambos, pero que hay una persona en particular que está liderando y controlando esa relación. Quiere decir que una de las dos partes se siente infeliz y disconforme con la situación. Vamos a ver qué dice aquí esta carta sorpresa. Entonces, esta carta sorpresa me está diciendo, por favor, ponga ese teléfono y apáguelo por un rato. Porque mucho tiempo en la pantalla de su teléfono está haciendo una dificultad y una situación amarga y triste. Y trate de hablar más con la persona que tiene cerca. Aquí esta es la situación con relación a las personas que están en pareja. Y la segunda pregunta para contestarlo con este mismo número, grupo de cartas, que sería si dentro de las personas que conozco se encuentra el amor de mi vida que no lo ha encontrado todavía. Que si los tiene cerca, si la persona está disponible. Entonces, volvemos de nuevo con la primera carta. La primera carta está diciendo que es muy natural y muy posible que se encuentre esa persona dentro de las personas que conoce. Pero hay una dificultad por parte de la persona, en este caso usted, que está preguntándose si ya conoce a la persona, si está cerca. Y efectivamente, hay una gran posibilidad de que eso así sea. Pero hay una situación personal de lo que es dentro de la familia o del grupo donde usted se desarrolla, que escucha mucha crítica acerca de las personas que se te acercan. Te está diciendo que deje de escuchar a esas críticas que no vienen al caso. Cuando conocemos a una persona y la aceptamos en nuestra vida, la aceptamos con nuestras cualidades y con los defectos, con las cualidades que tenga, la aceptamos. Pero si nos vamos a poner a escuchar lo que nuestra familia dice, las personas, te estoy hablando de familia porque la familia no es solo papá, mamá y hermanos. La familia o tribu son las personas con las que te relacionas, con las personas que sales, que te encuentras, que tienes amistades por largos años, que les cuentas sus cosas, que te conocen. Y también hacen críticas con relación a las personas que se te acercan. Y muchas veces esa crítica nos hace ver de manera diferente a un posible y fuerte candidato o candidata que tenga muchas cosas que no terminamos descubriendo porque simplemente ponemos una barrera, porque nuestras familias nos están, de alguna manera, influenciando para que nosotros no demos el paso hacia adelante con determinada persona que nos agrada inicialmente. Entonces, quizás, de alguna manera, influencia y tú, para responder a eso, sacrificas un poco, porque esto es lo que significa el colgado, sacrificas un poco de ese deseo que tienes de divertirte, deseo de ser tú mismo, deseo de salir adelante. No tienes la fuerza suficiente para dejar oír tu propia voz interna, escoger lo que tú quieres, decidir hacia dónde vas sin escuchar tanto a la familia y a la tribu. O sea que estás siendo, de alguna manera, un poco controlado. Así que despejate y vuelve esta misma carta que dice aquí, ponga el teléfono abajo. Quiero decir, corte comunicaciones con las cosas personales que influencian en tu manera de vivir, en tu manera de sentir. Y sí, definitivamente hay personas cerca de ti que les gustaría tener algo contigo, pero tú no te has tomado el tiempo de profundizar en esta persona o has pasado o has ignorado o simplemente porque las personas te han dicho, ni mire, ni se te ocurra y no, no creo que sea la persona para ti. No oigas tanto, oye tu voz interna y tú verás que a lo mejor te consigues una sorpresa. Recuerda de suscribirte, de dar like y de comentar. Vamos a ver qué tiene el grupo número 2, el que escogió el grupo con el cristal azul. Vamos a ver, primera carta. Descubre tu propósito de vida. Bueno, esta carta te está diciendo para las personas que no están seguros de que la relación actual esté funcionando o que vaya a acabar bien, si tienes futuro o no esa relación. Te está diciendo que tienes que aclarar muy bien cuál es el propósito de tu vida. Si tú tienes propósitos individuales, descubre tu propósito interno, tu objetivo, qué es lo que quieres en la vida. Si ese objetivo es compartido, es de alguna manera aceptado y por la persona que te acompaña en este momento, puedes estar seguro que eso va hacia adelante y va bien. De lo contrario, si esa persona no comparte esos mismos objetivos que tú tienes, van a estar en una situación difícil. Así que vamos a seguir viendo aquí que tienes aquí un caballo de copa, que esa persona sí te trae alegría en tu vida en muchos sentidos, pero a veces te sientes solo y un poco abandonado. Y tú quisieras cambiar eso y ponerle más alegría a tu vida. Pero hay buena química, hay buenas cosas entre la pareja, pero hay una discordancia en el futuro o el propósito de vida que tiene cada uno. La carta sorpresa te dice que alguien te está mintiendo. Alguien te está mintiendo. Así que tienes que prestar atención de dónde está viniendo una mentira, de dónde estás viviendo una mentira que te puede crear algún tipo de inconveniente y soledad por parte de esa persona que te acompaña en este momento. Como quiera que sea, si las dos personas pueden, si no es el caso y los dos tienen una misma meta, un objetivo, no todo está claro y es la persona que te puede acompañar el resto de tu vida. Si hay un poquito de discordancia de acuerdo a lo que quiere cada uno para cada quien, entonces esas son cosas que se pueden superar. Y recuerda que alguien miente, alguien miente en la relación. Quizás tienes que poner en claro que realmente el propósito que tienen los dos es el mismo y eso no lo han revisado oportunamente. Ahora, la segunda pregunta con estas mismas cartas. ¿Conozco ya? ¿Está a mi alrededor esa persona con la que yo voy a tener una pareja o una firmeza en el amor, en el futuro? ¿Ya estás a mi alrededor? Bueno, si tú aclaras muy bien cuál es tu propósito en la vida y empiezas a ver entre las personas que tienes, entre tu grupo de amistad o empiezas a crear un grupo nuevo que tengan, compartan los mismos propósitos de vida que tienes tú. Por ejemplo, si te gusta la natación, entonces empieza a tener amigos que compartan ese mismo deporte, que tengan los mismos gustos, que quieran las mismas cosas. Cuando unifiques tu propósito de vida y lo aclares, ahí vas a encontrar que dentro del grupo en el cual te desarrollas, vas a tener un futuro candidato o candidata que lo van a pasar muy bien y te va a llenar tu corazón de alegría y viene rápidamente hacia tu vida porque este caballo viene a tu vida. Un caballo viene caminando reposadamente con aguas un poco tormentosas en el sentido de que hay pasión, hay situaciones que atraen. Tú mismo das la pauta para que esa persona se acerque a tu vida, que te trae alegrías aquí para llegar a formar un grupo familiar con alguien que sí está actualmente muy cerca de donde tú te encuentras en este momento. Te sale aquí la carta del ermitaño. El ermitaño quiere decir que te retires un poco a pensar sobre ese propósito de vida para que te llegue tu iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Que busque, si te gusta el tarot, métete en grupos de tarot. Si te gusta el arte, busca personas que les guste el arte como a ti y ahí tú vas a encontrarlo. Entonces tienes que desmenuzar, hacer un estado de conciencia, separarte un poco de las cosas y ver realmente lo que quieras y que te guste. Porque no puede ser que si a ti no te gusta el béisbol y te casas con alguien que no puede estar sino con la televisión viendo béisbol y yendo a todos los partidos de béisbol, pues te vas a sentir peor, más mal y completamente desilusionado. Tienes que conocer personas y agruparte con personas de las que están cerca de ti que coincidan con tus sentimientos, que coincidan con los gustos que tú tienes y con los objetivos que tú tienes. Y también habla de que alguien dentro de tu grupo te miente. Así que tienes que ver en qué manera es la mentira, qué está pasando, cuál es la mentira. Puede ser que alguien te mienta con relación al propósito de su vida. Tienes que aclarar bien si alguien te miente acerca de la familia que tiene o no. Alguien te miente de su estado, si es soltero o es casado. Tienes que clarificar algo porque aquí hay una mentira. Y bueno, pero en resumidas cuentas, si tienes un propósito de vida que concuerde con el de tu pareja para la primera pregunta, definitivamente no van a tener sino una familia con un final feliz. Y las personas que están tratando de pensar si dentro de su grupo está el amor, si ya existe, si está cerca, definitivamente está muy cerca y en camino y más rápido va a estar cerca de ti y en tu camino en lo que tú empieces a hacer aquellas cosas y a reunirte con las personas que una vez que tú descubras tu propósito de vida, lo que te gusta hacer, hacia dónde vas. Y déjame darte un dato. Uno de los propósitos de vida más grandes que el único reconocido, que el propósito de la vida es ser feliz. Pues entonces búscate personas que te sean felices y tú verás que vas a encontrar dentro del grupo que ya tienes muchas personas que piensan como tú. Bueno, con esto me despido. Recuerda de suscribirte, de dar like, recuerda de comentar y nos vemos en el próximo especial.